El objetivo es que en realidad se multipliquen las estufas rusas, que toda la sociedad que necesita de calor en su hogar pueda hacerse su estufa rusa sin necesitar de que vayamos nosotros o de un asistente que le cobre o alguien que no lo pueda reproducir. Lógicamente esto lo hace cualquiera, es sencillo, no es algo tan específico como para no poder hacerlo. ¿Qué tipo de elementos se necesitan? Ladrillos, tierra, arena y los caños. Con eso se puede hacer la estufa ya. Después, bueno, la mezcla lleva un poco de paja, lleva un poco de arcilla, pero si no tiene esos elementos, con tierra y arena se puede hacer tranquilamente igual. Sí, trabajamos lógicamente con la gente que nos vamos acercando es porque necesitan de nosotros. Vamos llegando a la sociedad por eso, porque le hace falta una estufa o una habitación o le falta amor más que nada. ¿Cuántas personas van a hacer el curso hoy? Y tenemos unos 16 que se anotaron, que nos escribieron en la página de Facebook, así que creemos que vamos a hacer 30 más o menos el total. Bueno, y esperan que estas 30 personas que participan puedan también hacer ellos su propio curso. Lógicamente para que aprendan y puedan hacerse su estufa en su casa o en el lugar que las necesiten. Lógicamente hay que replicarlo esto, esto para que vayan haciéndolo en el lugar que quieran hacerlo. Bueno, ¿qué calorías tiene una estufa rusa? Una estufa rusa más o menos levanta unas 9.000 calorías. Una vez que se secó bien, que está cocida todo el barro, se hace una pieza de cerámica queda, lógicamente. Después con un revoque fino, bien hecho, donde entró a calentar eso, larga 9.000 calorías. Lógicamente las que hemos hecho nosotros las vamos visitando después que las hicimos. Y las últimas que hemos hecho, los chicos que como están en la habitación andan de remera ya, ¿viste? Entonces es agradable para nosotros llevar calor a su hogar y que vivan bien. Porque es una estufa que en realidad seca mucho la casa, porque es un calor muy seco el que da. Bueno, ¿cuándo va a ser el próximo curso que van a dar y dónde puede comunicarse la gente con ustedes? Lógicamente no tenemos programado más cursos por ahora, pero sí en la página de Facebook, Corazones de Barro La Barría, ahí nos pueden mandar mensajes y nosotros vamos contestando mientras, cuando podamos, vamos contestando una vez por semana, por ahí contestamos todos los mensajes.